En fechas recientes, el equipo de enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió una importantísima distinción, el Beacon Award for Excellence, una distinción que reconoce el excelente trabajo que hace el equipo de enfermería de esta institución. Se trata de una de las distinciones internacionales más importantes que se le otorgan a los equipos de enfermería y la Fundación Santa Fe de Bogotá se convierte en la primera por fuera de los Estados Unidos que recibe esta distinción. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde se habla de los temas más importantes para usted y para sus familiares. ¡Su salud! ¿Por qué es importante que hablemos sobre esta distinción? Porque pone de frente, ante nuestros ojos, la importancia de los enfermeros, de las enfermeras, en cualquier institución de salud y en nuestras vidas. Con nosotros está la jefe Marta Yepes, quien es la Coordinadora de Educación y Gestión del Conocimiento de Enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Marta, bienvenida a Cuida tu Salud. Diego, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por esta enorme distinción. Fueron muchos años de trabajo y esto pone a la Fundación Santa Fe de Bogotá en un lugar muy privilegiado a nivel nacional y regional, ¿no? Sí, señor, así es. Somos el primer hospital en Latinoamérica en obtener esta certificación. ¿Por qué decidieron aplicar a esta certificación y cómo fue el proceso? Bueno, uno de los grandes objetivos de la Dirección de Enfermería es llevar el nivel de desempeño clínico de nuestros profesionales de enfermería al nivel de los mejores referentes del mundo. Y en esta búsqueda aparece BICON Award. BICON es una certificación de la IACN, que es la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidado Intensivo. Y lo que hace esta certificación es reconocer la excelencia en el cuidado de enfermería y evalúa principalmente los desenlaces clínicos de los pacientes, la experiencia de los pacientes y la satisfacción de las enfermeras. Y BICON evalúa estos procesos en tres niveles de designación, que son bronce, plata y oro. Y esto, pues, está completamente alineado con los objetivos de la Dirección de Enfermería y es la razón por la que decidimos aplicar. Bueno, ¿y cómo lograron la distinción? Bueno, pues, este es un proceso que empezó a finales del 2019. Lo primero que hicimos fue entender los diferentes estándares bajo los cuales se evalúan los procesos de atención de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo. Hicimos una evaluación inicial para saber, pues, cuál era nuestro avance, ¿cierto? Y cómo, en qué momento nos encontrábamos y ver si era viable presentar las cuatro unidades de cuidado intensivo, las dos de adultos, la unidad de cuidado intensivo pediátrica y la unidad de cuidado intensivo neonatal, para obtener la certificación. Esta autoevaluación inicial, pues, nos permitió ver que sí era posible y lo que hicimos a partir de ahí fue un trabajo conjunto con diferentes áreas de la institución y empezamos a construir una serie de documentos que debíamos luego presentar para la certificación. Durante el 2020, pues, por temas de la pandemia, pues, nos tomó mucho más de lo esperado la construcción de los documentos, pero finalmente, a finales del 2021, logramos presentar las cuatro unidades al reconocimiento. Estos documentos son sometidos a una junta de evaluación de BICOM y después de unos meses de evaluación y revisión, a comienzos de este año, sobre marzo o abril, recibimos los resultados de las cuatro unidades y todas las cuatro fueron certificadas con este reconocimiento. ¿Y vienen personas de Estados Unidos a revisar el proceso o todo se hace a través de los documentos? Todo se hace a través de una revisión documental. Si ellos requieren aclarar algún punto específico, solicitan información adicional, pero no hay una visita en físico como tal. Todo se hace a través de una revisión documental. ¿Y el proceso? ¿Ustedes aquí van ajustando metodologías o las operaciones? ¿Cómo se constituye el equipo que lidera todo el trabajo que se hace para obtener la certificación? Lo que hacemos es, con base a unas listas de chequeo ya de unos estándares que ellos tienen establecidos y revisando con las diferentes áreas de la institución, porque esto, aunque evalúa el cuidado de enfermería, lo que permite es medir toda la articulación organizacional para lograr que el cuidado de enfermería se logre brindar. Entonces, ahí llamamos a gestión humana, a infraestructura, atención al paciente y su familia y entre todos hacemos la construcción de los documentos. Cuando recibimos el certificado, en verdad lo que hay detrás es un informe muy detallado que ellos hacen de todos nuestros procesos y tenemos hoy un plan de trabajo con base en las recomendaciones que ellos nos dejan. Ellos nos dicen sus fortalezas honestas, sus oportunidades de mejoras honestas y con eso empezamos a trabajar para lo que quisiéramos es presentarnos nuevamente para obtener un nivel mayor de designación. Me imagino que ahí es donde usted está hablando lo que es el bronce, plata y oro. Nosotros obtuvimos para tres de las UCIs el nivel de designación plata y la cuarta unidad fue certificada en nivel bronce. Pues lo que quisiéramos es lograr cerrar todas esas brechas que vienen en esos informes y podernos presentar nuevamente para obtener la certificación. Que eso es donde usted está hablando, que esas son las oportunidades para hacer mejoras. ¿Cómo se obtiene la de oro? ¿Eso sí es un nivel de excelencia ya...? Sí, ellos lo que hacen es dar unos puntajes de acuerdo a lo que nosotros enviamos como evidencia del cumplimiento de los estándares y dan unos puntajes. Son cinco categorías las que se evalúan. Cada categoría tiene unos puntajes diferentes y ahí establecen los rangos de la designación. Obtener el nivel oro pues es obtener los mejores puntajes en cada una de esas categorías. ¿Cada cuánto es el proceso que uno aplica para esta certificación? Cada tres años. La certificación dura tres años. O sea, este año estarían aplicando nuevamente o no? No, no, no. Nosotros obtuvimos la certificación este año, estaría vigente hasta el 2025. En ese transcurso de tiempo nosotros podríamos decidir volvernos a presentar en cualquier momento. Pero pues hay que trabajar en las oportunidades que tenemos ahora. Y eso tiene, por ejemplo, ya a nivel logístico, tiene operativo. ¿Eso tiene un costo? O sea, esas mejoras que lo llevan a uno de bronce a oro, ¿hay que hacer una inversión en algún tipo de equipo, en algún tipo de pedagogía, capacitaciones y demás? Es posible que sí. Digamos que hay temas que son ajustes de procesos, hay otros temas que son ajustes en documentación, por ejemplo, cosas que tenemos que documentar de mejor manera. Hay temas que simplemente requieren ajustar procesos de comunicación, por ejemplo, de la manera como comunicamos las decisiones institucionales a las personas. No necesariamente son inversiones en equipos o que requieran ese tipo de cosas, son más ajustes de procesos. Cuéntanos, por ejemplo, una de las mejoras, una de las oportunidades que tienen para aspirar a ese oro, ¿cuál sería? En toda la operación que hacen. Hay un tema muy importante que salió en los informes de las UCI y es el tema de la comunicación interprofesional. En el caso nuestro, por ejemplo, es mejorar la comunicación que tenemos el equipo de enfermería con el equipo médico. Ahí tenemos muchas cosas que mejorar en pro del cuidado y del bienestar del paciente, ¿cierto? A veces nos puede pasar mucho, por ejemplo, que nos dejamos la comunicación a la historia clínica, ¿cierto? Y no nos hablamos. Entonces, hay temas ahí para mejorar de comunicación y estoy poniendo el ejemplo con el equipo médico, pero nos puede pasar lo mismo con el equipo de terapeutas, con el equipo de nutricionistas y ahí, por ejemplo, el tema del trabajo interprofesional es una de las cosas que debemos mejorar. Uno es mejorar la comunicación de persona a persona, ¿cierto? Que nos comuniquemos en las áreas, en los servicios, en donde están los pacientes, ¿cierto? Y yo creo que otra opción puede ser el uso de herramientas que ya existen para mejorar la comunicación. La institución está haciendo unos esfuerzos muy importantes en usar nuevas tecnologías para mejorar la comunicación, no solo entre los profesionales, sino con el paciente, ¿cierto? Cómo nos comunicamos desde el hospital con el paciente. Y yo creo que ahí tendrían que ser las dos cosas. Jerárquicamente dentro del equipo de enfermería, ¿quién lidera o cómo es estructurado? ¿Se designa a algún jefe de enfermería a que lidere todo el proceso? Para el caso de certificaciones de enfermería, esta es la primera que hacemos y estuvo liderada desde el rol que yo desempeño. Digamos que yo me encargué de liderar todo el proceso, de convocar el equipo, de comunicar todo para que lográramos obtener esta certificación. Pero tenemos otra certificación en la cual estamos trabajando y tenemos una persona también enfocada en ese tema, que es más un tema de calidad y resultados en cuanto a métricas de enfermería y hay una persona del equipo asignada para eso. Pero digamos que lo que hace esa persona es coordinar con todos los jefes de las demás áreas para que todos estos procesos se puedan llevar a cabo. No sé, Marta, si dejé algo por fuera en esta conversación que nos quisieras aportar adicional que no te haya preguntado. No, yo quisiera decir que este es un reconocimiento muy importante para, no solo para la dirección de enfermería de la Fundación Santa Fe, sino para la enfermería del país. Yo creo que le da un posicionamiento y una visibilidad diferente a la enfermería de Colombia a nivel Latinoamérica, ¿cierto? siendo el primer hospital y único hospital certificado por fuera de los Estados Unidos con este tipo de designación, creo que eso nos pone como un muy buen referente de las buenas prácticas de enfermería para la región y creo que eso es algo muy importante. Yo en todo este tiempo que llevo haciendo estos podcasts con la Fundación Santa Fe de Bogotá y haciendo otro tipo de trabajo, lo que he ido aprendiendo es a valorar muchísimo más el trabajo de los enfermeros, de las enfermeras, porque uno de cierto modo cuando estaba por fuera uno pensaba no, los importantes son los médicos, pero uno se da cuenta que sin enfermeros pues no hay médicos y el proceso es como una cadena absolutamente perfecta donde ustedes son una parte del eslabón fundamental. ¿Cómo han ido ustedes ganando o ha ido cambiando mucho en los últimos años el valor que se le da a la enfermera versus hace 20, 30 años o ha estado muy parejo en este tiempo? No, yo creo que en los últimos años la enfermería ha tenido una gran evolución, un gran desarrollo porque hemos entendido la importancia de nuestro rol dentro del equipo de salud, ¿cierto? Históricamente la enfermería no ha sido una profesión muy reconocida, ¿cierto? Pero nosotros hemos tenido la oportunidad de referenciarnos con enfermería de otros países que nos llevan seguramente años de desarrollo y hemos podido ver cómo la enfermería puede tener un nivel de desempeño superior y creemos que la manera de lograrlo es a través del conocimiento, ¿cierto? y de mostrar los resultados que puede tener la enfermería en el cuidado del paciente, ¿cierto? y que somos todos profesionales parte de un equipo y que todos aportamos a esos buenos resultados tanto clínicos como de experiencia de los pacientes. ¿Cuáles son los retos más importantes que tú crees que la enfermería se enfrenta en el futuro? Enfrenta en el futuro. Yo creo que uno de los principales retos es ser capaz de prepararse para atender todos estos cambiantes situaciones que tiene la salud de las poblaciones, ¿cierto? Creo que la pandemia nos mostró una cosa tremenda de cómo los profesionales de la salud tenemos que prepararnos para atender todo esto que está pasando en la salud de la población y enfermería tiene que hacerlo de igual manera, ¿cierto? Y es prepararse en temas de conocimiento clínico, de gestión, de calidad, de docencia, de investigación. Creo que ese es un gran reto. Bueno, Marta, muchísimas gracias por tu tiempo. Diego, muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Muy merecido y esperamos estar sentados aquí o en los próximos años o en 2025 para celebrar las certificaciones oro en las cuatro unidades de cuidados intensivos. Esperamos que así sea. Claro que sí. Muchas gracias. Y a ustedes, quienes nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias también. Los esperamos la próxima semana en otro capítulo, en otro episodio de Cuida tu Salud. Que nos sigan, que activen la campanita. Recuerden, todos los miércoles Cuida tu Salud. Feliz semana. Gracias. 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 Gracias.